Tu eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire pa'lante con su movimiento Si la ves Bailando es la favorita Si la ves Como suelta la cinturita Si la ves Aquí no andamo sentimiento Mami lo que quiere Fuego Mooté la mesa el pantalon caliente Tu quieres esto no te hagas la loca Aviso de tsunami te hay pendiente Tú del mes conmigo te llevas a la joya. Zumba. Paine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno. Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Zumba. Mami, tienes el power, bailando tu flow, una beca más con browser. Sigue con ese paso, te queda el caso, muévelo, dígala. Dale un lastigazo suave, así es como me gusta, suave. Dile, dime cómo lo tienes, suave. Dile, ajá, tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, cambia una. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, ey. Si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, cómo suelta la cinturita. Si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami, lo que quiere es fuego. Modélame ese pantalón caliente, tú quieres esto, no te haga la boca. Dile, aviso de tsunami, te es pendiente. Uh, oh, duerme conmigo, te llevo a la boca. Zumba. Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila. Me gusta cómo te mueve, ma, y me gusta cómo vacila. Barrio Lobo te vigila, pero te andas con Godzilla. Esta gente parece antena y los teleas haciendo fila. So, dímelo más, dímelo más, dímelo más, ¿qué fue? Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote. Marca tendencia tiene que brillar hoy. ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave. Así es como me gusta. Suave. Dile. Dime cómo lo tienes. Suave. Hey, ajá. Tú pediste más, no me más, dímelo, ajá. Tú eres atrevida. Hey. Hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tira, 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 que Si te vas conmigo, tú me gusta, tú me gusta, tú me gusta, máy, jay, si gana, yo me voy contigo. Tú me gusta, tú me gusta, tú me gusta, máy, jay, si tienes tú te vas conmigo. All be wrong, man. Tiren, que tire, que tire, que tiren para delante. Lleno.